muy buenos días a todos y gracias de nuevo por estar aquí bueno como veis ya tengo todo preparado porque hoy vamos a hacer una tarta de chocolate y flan rellena de mini donuts que están riquísimos para los muy golosos va a ser una tarta riquísima así que ahora voy a decir los ingredientes que vamos a utilizar y vamos a empezar y esta tarta no va a hacer falta ponerla en el horno vamos a hacer las natillas o el flan y lo otro al fuego pero va a ser lo más que vamos a utilizar así que voy a decir los ingredientes y empezamos bueno como veis son muchos los ingredientes que vamos a utilizar pero va a ser una tarta muy sencilla mirad para el flan vamos a utilizar leche dos preparados de sobre para hacer flan o natillas azúcar para la base de la galleta de la tarta vamos a utilizar galletas mantequilla y para el chocolate la base de chocolate vamos a utilizar un tetabril de nata chocolate de postre leche cuajada y para el relleno que vamos a ponerle vamos a utilizar mini donuts blancos y de chocolate y para decorar pondremos cacao en polvo vamos a utilizar un molde desmontable de 20 20 de diámetro así que vamos a empezar que vamos a hacer primero pues lo primero que vamos a hacer va a ser derretir un poquito más la mantequilla cogeremos las galletas y vamos a triturar las ya dejarlas polvo lo que vamos a hacer ahora es una vez que tenemos la mantequilla derretida vamos a triturar las galletas y las vamos a dejar como si fuera harina muy finita vamos a utilizar un poco más de medio paquete de galletas vamos hemos dejado seis galletas del paquete entero y ahora esto lo trituramos ahora lo pondremos en un bol echaremos la mantequilla derretida y vamos a que se haga compacto ahora lo echaremos en nuestro molde y lo vamos a repartir bien por toda la base del molde en el molde como habéis visto abajo le hemos puesto papel sulfurizado o papel de horno vamos a repartir bien la galleta y lo que vamos a hacer es tapar bien la parte de abajo del molde para que al echar el líquido no se nos salga por aquí abajo veis que esté un poquito más alto del borde o sea que hemos subido la galleta un poco más hacia arriba para que no se nos salga una vez que echemos el líquido por la parte de aquí debajo una vez que ya tenemos bien apretada la galleta la vamos a dejar en el frigorífico para que se enfríe mientras que hacemos la base de chocolate hemos puesto un cazo al fuego y hemos puesto la nata vamos a echar la mitad de la leche y esa poquita vamos a dejarla para deshacer los polvos de cuajada vamos a deshacer bien esto mirad y ahora vamos a coger la leche que tenemos reservada y vamos a echar el sobrecito de cuajada y lo vamos a deshacer bien a esto no le vamos a echar azúcar porque como es chocolate ya lleva suficiente azúcar una vez que tenemos caliente ya esto la leche con la nata lo que vamos a incorporar es los trocitos de chocolate para que se vayan deshaciendo que se deshacen poco a poco hemos bajado el volumen del fuego una vez que ya tenemos deshecho el chocolate vamos a incorporar la cuajada moveremos y vamos a dejar que hierva un poquito una vez que ya está hecha que ya hemos disuelto bien todo el chocolate con la cuajada, la nata y la leche lo que vamos a hacer va a ser ponerlo en nuestro molde vamos a utilizar una cuchara para que no nos dé de golpe una vez que ya se ha repartido bien por todos los lados hemos abierto el panquete de mini donuts y los vamos a ir colocando así en el fondo vamos a ver vamos a hacer un poquito vamos a partir uno por la mitad y lo vamos a colocar así una vez que tenemos ya colocados nuestros mini donuts lo que vamos a hacer es meterlo en la nevera y vamos a hacer el flan bueno, ahora vamos a hacer las natillas o el flan y para ello, ¿qué vamos a hacer? pues vamos a poner un litro de leche pero vamos a dejar una poquita para deshacer aquí los polvos del flan la demás vamos a ponerla al fuego encendemos vamos a echar el azúcar lo veremos bien y el flan lo haremos según ponen las instrucciones del preparado así que ahora vamos a dejar que esto caliente y ahora cogeremos el vaso de leche que hemos reservado y vamos a deshacer aquí el preparado del flan y el otro vamos a deshacerlo bien que no queden grumitos y esto lo vamos a reservar vamos a esperar que la leche esté calentita bueno, ahora que va a comenzar a hervir lo que vamos a hacer es echarle el preparado que tenemos aquí disuelto en este vaso de leche que hemos dejado y ahora vamos a remover hasta que vuelva a hervir y una vez que hierva lo dejaremos durante un minuto yo he utilizado leche desnatada para hacer el flan pero podéis utilizar leche entera o semidesnatada como queráis también para hacer la mezcla de chocolate he utilizado leche de avena pero eso ya es a vuestro gusto mirad, como veis ya está espesando mirad vamos a dejarlo hasta que vuelva a romper a hervir sin dejar de mover para que no que lo hemos tirado para que no se nos pegue a las paredes del cazo y enseguida lo sacamos una vez que ya tenemos el flan hecho hemos sacado de la nevera el chocolate que ya veis que está solidificado y vamos a echar por encima el flan que hemos hecho ahora que vamos a hacer vamos a dejar que temple un poquito y una vez que haya templado lo vamos a meter en la nevera como siempre os digo como mínimo 6 horas pero lo podéis dejar de un día para otro porque va a quedar mucho mejor así que esto ahora vamos a dejar que temple y enseguida lo metemos en la nevera bueno ya hemos sacado la tarta que teníamos hecha de ayer y como os dije está mucho mejor de un día para otro y que vamos a hacer vamos a despegar las paredes así un poquito y la vamos a desmoldar veis ya la tenemos y ahora que vamos a hacer pues ahora vamos a coger cacao en polvo y la vamos a adornar rubritos así de donos los mini donos y ya la tenemos bueno y ahora lo que vamos a hacer es partir un trocito para que veáis como queda por dentro mirad que pinta tiene amigos después de esperar un día ya tenemos la tarta y como veis es una tarta súper deliciosa de chocolate con mini donos y flan una tarta que no hace falta a horno mirad aquí he partido un trocito para que veáis los mini donos la galleta y el chocolate y el flan por arriba está muy buena así que nada espero que os haya gustado esta receta y como siempre os digo que si os gustó dedique hacia arriba comentar compartir y suscribiros y no olvidar activar campanita y así recibiréis más recetas así que amigos que seáis muy felices y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!